¿Qué podemos hacer en el diseño y en la operación de las instituciones? Lo que podemos hacer, y muy rápido, es ser ya más incluyentes en el diseño y en la operación de las instituciones. Y eso se puede hacer de un día para otro. Es decir, si nosotros garantizamos mayor participación de las mujeres, tanto en el diseño de las instituciones como en la operación de las instituciones, estoy cierto que eso va a ayudar mucho en que los diseños nuevos institucionales sean más adecuados a lo que necesitamos. Es decir, y ciertamente las mujeres están mejor equipadas para la no violencia que los hombres. Entonces, el hecho de que aseguremos que las mujeres participen más activamente en todas las instituciones públicas y privadas, y en el diseño, y en la opinión, y en tener voz y voto y pluma en los temas, ese solo hecho ya nos ayuda a tener mejores instituciones en general. Es propiciar ya la inclusión de todos los grupos que tienen que participar. Es decir, a ver, los ancianos, ¿dónde están? Participen en las instituciones, porque hay sabiduría acumulada allá, y hay una visión del mundo que también, y en muchos casos, mayor sabiduría y más amable, seguramente en algunos casos, que también nos puede ayudar mucho a un mejor diseño de las instituciones. Los niños tienen visiones muy puras y muy pragmáticas y geniales que hay que escucharlos también. Bien, la gente con capacidades diferentes. No es lo mismo que alguien diseñe, por ejemplo, arquitectónicamente, un edificio de una institución, que diga, yo me imagino que necesita la gente que usa silla de ruedas, necesita estos espacios. No, ¿por qué no te dice, por qué no invitas a la silla de ruedas, a que te usa silla de ruedas, a que te explique cómo, qué espacios, cómo da vuelta, cómo puede diseñar los pasillos, las aulas, las recepciones de un edificio de una dependencia gubernamental, en fin, o la gente que tiene alguna condición que necesita moverse diferente. Hay que incorporar, eso es inclusión y la mera inclusión de gente diversa con diferentes características nos ayuda a un mejor diseño y eso, por supuesto, nos lleva a diseños menos violentos, a instituciones menos violentas, más adecuadas a lo que necesitamos cada quien. En las ciudades también se necesitan espacios para todos, partes para niños, sí, pero la gente mayor, ¿qué necesita? Hay que ver, necesita, si las aceras son muy inseguras para la población en general y específicamente para las mujeres, hay que incorporar a las mujeres en el diseño de esto, a la gente que usa los espacios y todos somos fuertes de las instituciones. ¡Gracias!